¿Qué son las claves para inyectar el gen digital a nuestra empresa o emprendimiento? Y este tema lo vamos a hablar con Juan Pablo Cerna Giraldo. Él es director de desarrollo y tecnología de la empresa Digital Gym. Bienvenido Juan Pablo a nuestro programa y cuéntanos cómo empezar a generar esa introducción de nuestra empresa al mundo digital. Hola, Avianet, muchas gracias por tu invitación. Pues bueno, hay que aclarar que la tecnología hoy en día hace parte de nuestro diario vivir, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Antiguamente, para aparecer en nuestra, pues como que nos encontraran más fácil, tendría que ser desde unas páginas amarillas o desde un directorio. Hoy en día, solamente con un clic pueden encontrarnos desde una red social hasta una página web. Y recuerden, esto lo hacemos para interactividad, la interactividad con nuestros amigos, familiares o nuestros clientes a futuro. Por eso debemos empezar siempre teniendo de entrada una web, una red social donde muestre lo que hacemos y para dónde vamos. Es algo supremamente importante esto, ya que esto muestra la decisión de compra o incluso ver la forma en que podemos confiar en esta compañía o en esas personas. Juan Pablo, ¿y cómo podemos hacer para sacarle el mayor provecho a nuestras tecnologías en nuestro emprendimiento? Pues bueno, es muy buena esta pregunta, ya que hoy en día hay muchas personas que todavía manejan sus empresas muy arcaicamente, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que hay muchas herramientas que nos ayudan a automatizar y optimizar tiempos, ¿cierto? Como el tema de calendarios virtuales, ¿cierto? El tema de CRM, el tema de control, donde podemos manejar nuestros procesos de inicio a final. Es algo supremamente importante, ya que una de las grandes desventajas de las compañías es que no optimizan el tiempo. Y muchas veces el tiempo se ve reflejado en dinero, ¿cierto? Entonces, es algo que debemos de una u otra manera optimizarlo. ¿Por qué? Porque cuando optimizamos nuestros procesos por medio de herramientas tecnológicas, es algo que se ve reflejado muchas veces en nuestras ventas y en productos que queremos hacerles llegar a las personas. Bueno, y como crecimiento de nuestra empresa son ventas, ¿cómo podemos pasar de esas ventas arcaicas a las ventas digitales? Bueno, es supremamente importante aclararlo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas de las empresas es el tema del servicio al cliente, ¿cierto? Y muchas veces no sabemos cómo humanizar. Muchas compañías hoy en día o emprendedores lo que hacen es en sus propias web o en sus propios WhatsApp business o cosas así, poner chats online, pero en bots, pues que sean automatizados. Y realmente dejamos de humanizar la marca. Entonces, ¿cómo podemos empezar un poco como a suplir estas necesidades o estas falencias que las compañías hoy en día generan? Primero, generar chats online, pero humanizados. Dos, primero que todo es buscar la experiencia del usuario por medio de e-commerce, pues tiendas virtuales, Mercaplace y cosas que generen cierres más efectivos, donde las personas que están llegando a nuestras compañías tengan un buen servicio al cliente. Dos, tengan una buena página. Y tres, tengan todo el proceso de compra de inicio a fin bien optimizado. Y muy bien, por más tecnología que haya, siempre el lado humano tenerlo muy presente. ¿Cómo tener a disposición siempre la información de nuestra empresa en cada momento? Bueno, muchas veces o antiguamente las empresas no tenían el internet, ¿cierto? Antes era muy difícil tener ese internet y lo que pasaba es que tenían desde sus computadores, siempre había un servidor, llamémoslo servidor, un computador que era el central donde tenía toda la información, bases de datos, páginas de Word, el cardes como antiguamente se le llamaba. Pero hoy en día gracias a la tecnología y al cloud computing, tecnología en la nube, ¿cierto? A la computación en la nube, tenemos nuestra información de primera mano. Desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar podemos acceder a ella. Y por eso uno hace la invitación a las empresas y a los emprendedores de siempre tener su información en la mano. ¿Por qué? Porque con un solo clic adquieres esos datos que muchas veces son importantes para una negociación o cierre en el instante o a futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces queríamos hacer un cierre y decíamos, no, pero no tengo los datos acá a la mano. Tengo que ir a la empresa a verificar en el computador. Y claro, eso hacía que muchas veces las ventas, que se llaman ventas calientes, que ya estaban próximas a cierre, se hacían, se iban enfriando. Entonces, claro, tener esa información a la mano es muy importante para buscar cierres efectivos. Bueno, y la experiencia del cliente es supremamente importante en este mundo digital. ¿Cómo podemos hacer que esa experiencia sea poderosísima? Pues es muy importante eso porque, como dije anteriormente, muchas veces esas experiencias, primero, el servicio al cliente ha sido una grande falencia en todos los mercados que conocemos, ¿cierto? Desde una empresa pequeña hasta una gran compañía. Entonces, las experiencias siempre se deben controlar, ¿cierto? Primero, primero podemos controlar las experiencias con CRM, ¿cierto? Que son software especializados para saber manejar todo el proceso del cliente. Dos, voy a dar un caso, por ejemplo, el caso inmobiliario. Antiguamente, para nosotros comprar una propiedad o ir a alquilar una propiedad, teníamos que ir muchas veces puerta a puerta a verificar avisos, ¿cierto? Y apuntar los números para llamar a las inmobiliarias o a los dueños. Este proceso es muy engorroso. Hoy en día, gracias a la experiencia y al gen digital, muchas compañías ya se dedican por medio de realidad virtual, poder ingresar a esa propiedad sin necesidad de moverte de tu casa. Y puedes verificar si te gustan los espacios, te gusta la vista y te gusta todo el interior. Esas experiencias son supremamente importantes para que nuestra compañía pase del lado arcaico, lo que dije anteriormente, hace el lado digital, donde se puede reflejado en dinero, en tiempo y para el usuario, puede ser supremamente interesante, porque pues sabemos que son temas que se vuelven muy engorrosos, el tema del transporte, el tema del tiempo. Entonces, tener esa experiencia de usuario, ¿cierto? Es supremamente importante para que nosotros tengamos de una u otra manera negocios exitosos y optimización de tiempos y también de dinero. Muy bien. Esta entrevista vuelve y nos abre un panorama de lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que sumar a la era digital. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Bueno, Vineth, muchas gracias por tu invitación. Y pues acá estamos para que a futuro podamos siempre inyectarle ese gen digital que todos queremos tener en nuestra empresa o en nuestros emprendimientos. Muy bien, amigos. Aquí aprendiendo a inyectarle el gen digital a nuestro emprendimiento. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.